¿Qué es? Ya estamos de este otro lado y bueno, mi estimada Daiva, yo te quiero preguntar si a ti te gusta el difuminado. Claro que sí, se ve muy padre y siento que no nada más es un color, o sea, sino varios, se ve... Varios, sí, efectivamente, ahí hay una gran versatilidad y gran combinación de colores, está muy padre la ondita y bueno, lo podemos ver en maquillaje, pero también lo podemos encontrar en nuestro atuendo, en nuestro vestir. Ahora sí que en prendas de ropa, lo cual está maravilloso, ¿verdad? Y bastante de moda, la verdad, he visto bastante en... Sí, ¿verdad? Y cada que hay estas plataformas, pues bueno, en redes sociales. Efectivamente, sí lo hemos visto súper de moda, incluso déjeme le comento que usted ahí en casa puede hacer diversas combinaciones con prendas que usted pueda tener en su armario, en su closet y es bastante fácil, ¿quién no tiene un vestido negro? Ahora sí que una blusa negra, una camisa. Lo básico lo transformas y lo pones como nuevo, la verdad, parecen otras prendas. Completamente, y fíjate que, bueno, obviamente aquí nosotros estamos viendo en las imágenes, pues ahora sí que claramente degradados en vestidos, en pantalones, pero bueno, si tú no cuentas, o nosotros que no contamos con este tipo de vestimenta tal cual, lo que podemos hacer es jugar con diferentes piezas, en diferentes tonos, eso sí, que vaya en un mismo color. Es decir, por ejemplo, si yo tengo una camisa morada, puedo meterle la camisa morada y a lo mejor tengo una falda color lila, pues le meto la falda lila, tengo... Algo del mismo tonito. Claro, a ir como degradando el color y se ve bastante padre, de verdad que son combinaciones que están súper, súper de moda y pues bueno, esa es la idea, ¿no? Estar en tendencia. Claro que sí, e irte más de lo básico porque todos tenemos esa prenda negra, pero qué tal si la combinas con algún gris o como lo hacen aquí en la foto con ese tonito como nude. Me encantó el vestido. Está hermoso. Y ese pantalón también. Hay que preguntarle al productor en dónde, en qué tienda lo vio, porque... Porque aquí lo vamos a usar. Porque lo quiero. Ya dijo que me lo va a regalar. Bueno, pues vamos a ver si se hace. Ahí está el tip de esta mañana para todas las mujeres bellas que nos ven. Aplíquese. Ahora sí que esté a la moda, eso está muy padre, eso está muy bonito. Arriesguese, le hemos dicho. De pronto hay que salir de nuestra zona de confort y va a ver que... Eso es bueno. Que se siente bien. Es algo diferente. Claro que sí, a lucir. Salga a triunfar. Es verdad. Oye, pues después de esto, mi estimada Diva, ¿te parece si nos vamos del otro lado del estudio? Porque tenemos un gran consejo para toda nuestra audiencia. Laurita Olivares. Gracias.